Entonces, ¿qué hizo Tomayapo? Volvió a reclutar a su jugador y lo habilitó para la siguiente fase. Como bien decían, que se podía reforzar, pero no se podía reforzar con gente que fuera ajena al club, porque ya era ajeno. Ya tenía otro contrato, ya tenía otro documento, ya tenía otro campeonato en otro país, en otra federación. Entonces, ahí está el gran error que ha tenido Tomayapo. La verdad, no hemos querido hacer tanto problema, pero aquí hay directos responsables. Sabemos muy bien, y lo voy a decir con nombre y apellido, el señor Freddy Cortés, hace y deshace, no solamente el ATF, también tiene ahí en la federación. Lo que les mostré, el sistema COMER, no lo puede hacer la asociación, lo puede hacer solamente la federación, la gente de la federación. Y ahí que me expliquen y que me demuestren cómo se habilitó en Argentina y cómo está jugando la hora acá. Con todas las situaciones que nosotros les hemos mostrado, señores, vamos a hacer la impugnación. Estamos haciendo la impugnación, solamente estamos esperando un par de minutos más, y seguramente les vamos a hacer llegar los depósitos, la carta correspondiente, y vamos a ir con todos. ¿Por qué? Ellos no han tenido un mínimo de consideración con nosotros, cuando nosotros hemos llegado mal. No han tenido ni siquiera ver la parte humana de cada persona y el sacrificio que hemos hecho para poder llegar hasta Potosí. Hemos caminado en desierto, en lluvia, en frío, en carretera. Hemos dormido ahí, en carretera. Hemos llegado aquí, directo, para que nos vea la gente, que ya estamos acá, pero no era la intención jugar, pero aquí nos impusieron jugar. Ni siquiera aquí, mi presidente, Erick Ayaclino, pudo defendernos, porque había una resolución que directamente venía desde la Federación Bolivar de Fútbol, y eso no se podía romper.